Nos van a visitar el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, porque va a haber una cumbre de países de América del Norte que tiene que ver con el tratado, también acuerdos bilaterales, México-Estados Unidos, México-Canadá, esto para el 9 y 10 de enero Lo que estoy pensando es que la visita a Colombia se dé después de este encuentro en la Ciudad de México con el presidente Biden y con el primer ministro Trudeau. Y ahí sí quiero, en esa cumbre de América del Norte, tratar de nuevo lo de la integración de América, porque está demostrado que nos ayuda la integración económica con respeto a nuestras soberanías. A México le está yendo bien, entre otras causas, razones, por el tratado. México es de los países, si no es que el país, más atractivo para la inversión extranjera por el tratado con Estados Unidos y Canadá.